Y bueno, el comunicador Ricardo Rocha, una de las referentes más importantes del periodismo en radio, en televisión, en prensa escrita, dejó de existir esta tarde de domingo. Fue esto confirmado por el comunicador Joaquín López Dóriga y también por su hijo, quien en redes sociales emitiera un pequeño comunicado despidiendo al periodista. Y bueno, Ricardo Rocha fue uno de los comunicadores también más trascendentales en la industria del periodismo mexicano. Y es que bueno, hasta ahora no se ha dado a conocer las causas propiamente del fallecimiento de Ricardo Rocha. Sin embargo, hay que mencionar que Ricardo fue premio nacional de periodismo en el año de 1977. Él hizo la carrera de periodismo en la UNAM, previamente había hecho la carrera de administración de empresas. Sin embargo, se inclinaría más por la comunicación. Y bueno, pues descanse en paz el señor Ricardo Rocha.